Hola, bienvenidos a su canal, periódico viral. Jimena Jerez sufre fuerte caída bailando. Jimena Jerez termina en el suelo por fuerte caída mientras bailaba. Jimena Herrera sufrió una fuerte caída mientras estaba bailando, la actriz compartió lo sucedido mediante un video en su cuenta oficial de Instagram, donde además reflexionó sobre el tema con sus seguidores. A veces andamos, bailamos, nos enamoramos, corremos muy confiados por la vida. Les comparto este ril porque siempre estaremos expuestos a que alguien nos suelte la mano de sopetón y sin esperarlo, comenzó a escribir la actriz al pie del video. ¿La lección? Sigue bailando, si te vuelves a caer, continúa levantándote con ayuda o a solas, como te toque, pero en reina, agregó entre risas. Además, rodeate de buenos amigos que siempre estén para ayudarte a salir de cualquier problema, remató la tabien productora sobre su experiencia, la cual afortunadamente no terminó en tragedia. Recordemos que, desde su divorcio con Alex Sirvent en 2014, Ximena Herrera no se ha vuelto a casar, pero mantiene una buena relación con Sirvent, quien es uno de los conductores favoritos de Venga la Alegría fin de semana. Carla Ximena Herrera Bowles, La Paz, 5 de octubre de 1979, es una actriz, modelo y cantante boliviana radicada en México. Ha participado en telenovelas como La Madrastra, Corazones al Límite y Hasta el Fin del Mundo. Interpretó a Rosaura en la tercera temporada de la serie mexicana El Pantera, producida y dirigida por Alexis Ayala. Fue protagonista de la película Volverte a Ver junto a Alfonso Herrera. A su llegada a México trabajaría en agencias de modelaje haciendo comerciales para diversas marcas. Realizó estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa, CEA, durante año y medio. Posteriormente estudió mercadotecnia en Boston durante cuatro años. Desde 2003 radica en México. Su primera oportunidad para trabajar en televisión la recibe con el papel de Malca en la telenovela Corazones al Límite del productor Roberto Hernández donde debuta al lado de Aarón Díaz, Sara Maldonado y Scherlin. En 2005 estuvo como Alma Martínez en La Madrastra, en 2006 como Rosita de Baltierra en Duelo de Pasiones. Posteriormente en 2008 actuó como Irene en Las Tontas No Van al Cielo. Por su participación en la telenovela Ni Contigo Ni Sin Ti recibió su primera nominación en los Premios Trinovelas 2012 en la categoría Mejor Actriz de Reparto. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula. Gracias por ver el video.